Tu venga venid aqui Sube, sube, sube Sube hasta las nubes Venga venid, venid Tu en serio quieres ir con ese tio? Si Que haces? Que haces? El tio? Eh? El tio? No hay problema, no hay problema Si me has echado el lado a la B para bajar Noo? Noo? Porque no se pueden... El lado de la B te he matado Espérate, espérate Willy, sube Espérate, Willy Espérate, Willy Eh, 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 eh No te he querido matar No, a mi no, pero a mi no Pero a mi no Me suicido Hala, tomad por saco No, es que le he dado a... Uy, chaval, que me matan Vale, Fran, subo contigo Alvis, te da un toque, acelera Y eso, intentaba quitarme encima del helicóptero Yo no? La culpa si no estaba por bajar a por estos dos ¿Por bajar del helicóptero, chaval? Me han matado dos veces sin sentido Tio, tenemos que haber subido nosotros, tio Vale, vale, Fran, Fran, Fran Aquí estoy Cuidado, chaval, con la parte de atrás Vale, estamos juntos Vámonos Alesby, yo prefiero la grúa, eh Hacia donde nos lleve el destino Alesby, la grúa Estamos muy arriba, hombre Dime, dime, una sola palabra Y hago un tango down Un tango down a Vegetta ahí Tango down, tango down Si, dale, dale Pero encima todo el helicóptero, pero estamos tontos Alesby, 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 que te chocas La grúa, la grúa Chaval Que nos quiere destruir, Vegetta, nos quiere destruir este hombre Que no, hombre, que no Alesby, a la grúa Alesby, a la grúa Alesby, a la grúa A la grúa, a la grúa, ya voy, ya voy ¿Qué destruimos? Uh, chaval, que estaba un bloque Eh, 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 eh Que nos destruyen Que no, por favor Por favor Llego, oooh, oooh, Vegetta, mis mecanismos Porra de son tontos Oye Llego se... Llego se... Vegetta, me están dando Mayday Pasamos la conexión Baja, 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 esto Baja, esto Baja, esto Uf, chaval Alesby, alesby, pero tu, tío Destrozalo ¿Qué pasa? ¿Y la grúa? ¿Y por qué te has bajado la urtita? Pues, porque estábamos cerca de la grúa Oh, no te preocupes, llego, llego, llego Bueno No, NO No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Vegetta, vale No, déjenme, déjenme A lesbí ha de pillar, ¿sabes? Es decir... ¡Venga, huele a trobo! Es que es tonto a lesbí, tío No sé por qué te has bajado ¿Por qué hubiéramos ido a la grúa? A verte esperado Vamos, vamos, vamos Es que soy un blanco demasiado fácil, tío ¿Pero qué dices? ¿Un chaval? ¡Oh! ¡Lol! ¡Qué épicos! ¡Dios! ¡Dios! Ahí, ahí, ese es mi a lesbí Voy a por ti, voy a por ti ¡Destrucción! ¡Destrucción! ¡Corre, corre! ¡Sube rápido! ¡Alejate, alejate de ahí! ¡Alejate de la esquina! ¡Corre, Willy! ¡Que muera, chaval! ¡Que muera, chaval! ¡Hay que aniquilarlos antes de que suban! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Willy, por favor! ¡Corre! ¡Que me paro, me paro! ¡Que he puesto esto en plan barricada! Se quedas loco, eh ¡Entro por aquí! ¡Acelera, acelera! ¡Hala! ¡Qué mamón! ¡Abra el otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero cómo! ¡Que corre a una localización segura! ¡Charlie, 12, 13! ¡No, chaval! ¡El helicóptero ha de quitar, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¿Cómo? ¿Cómo has muerto? Alex, me ha fallado el motor Me ha fallado el motor Nada, nada, le he dejado, le he dejado incapacitado el helicóptero No ha tenido nada que hacer O sea, la muerte que os he hecho con el helicóptero No la vais a ver en vuestra vida Bueno, sí, en tu canal, ¿no? Bueno, aparte, sí Podéis verla por el módico precio de gratis Lo vamos a ver ¿Qué ha pasado, tío? Vale, estoy llegando Nada, que me ha arrepentido en el último momento ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Y tú, ahora? ¿Por qué me disparas? Se ha suicidado, yo no he disparado a nadie, tío ¿Ha sido Willy, que me está disparando a mí? ¿Yo? Pero, Alevi, tío Es que estoy a 55.000 metros Sube, ve, 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 que ese coche es más robusto Que deberían ser 55 kilómetros, ¿no? No, ese es más lento El Willy, tío, que me intenta tirar un C4 Y se mata solo A ver, ¿qué te crees? ¿Que soy un pringao? ¡Sí! Vámonos Uy, 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 uy Esos tíos son mala gente, eh, que no sepas ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se va, se va! ¿Se está yendo? ¿Dónde estás? Vamos para allá por él Pues ven, corre, ven ¡Que levante la mano! ¿Quién se quiere salvar? ¡Eh! Willy ¿Que estoy aquí? No, pero ven, acércate, ¿no? ¡Que no lo mate! ¡No, no! Esto, Willy, aquí estoy al lado Eh, ahí tengo un coche bueno en condiciones Alexby, solo te digo 2-0, ¿vale? Sí, ahora se ha reseteado Sí, no te jode, venga hombre a la porra, ¿sabes? 2-0 dice en notas Venga, Willy, corre, ven Eso es lo que pone ahí, yo solo leo 2-0, ¿sabes? Antes ya estábamos empate y ahora 2-0 Voy, huyamos a México, Willy ¡A Tijuana! ¡Huyamos a México! Vegetta, no te preocupes A ver, Willy, carretera y manta Venga Pero a ver, mira, como le cuele uno de estos ya me recibo Están ahí como en plan super ofuscados, eh Están de guardia Venid, venid, venid campeones, venid aquí, venid aquí No, no, que venid, nosotros nos vamos de fiesta por ahí a México Hasta luego Y a México os vais a ir Sí, 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 que ahí vamos, chaval Ahí tengo amigos, pim pam, allí en un momento Suscriptores Vegetta, ven aquí A ver, también nos podríamos quedar en una esquina, ¿sabes? Encerrados, que también sería bueno Ese es muy de camperillo O va bien Este coche, este coche ha decidido parar para darnos Se ha hasta bajado el tío, ¿sabes? Este es amigo de los nuestros de México Sí, es de México, es un contacto Contacto, chaval Contacto, vamos a hacer nosotros en cero coma Eh, a los helicópteros, están ahí Si se quieren ir a los helicópteros, Frank Un segundo, un segundo, déjales, déjales Yo tengo que ir aquí un momento, tengo que hacer una parada aquí, Vegetta Me lo tomo, ¿me entiendes? Exactamente, aquí, ¿no? Está aquí abajo Sí, 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 vamos bien, vámonos Un segundo, mira, como este es de la policía que dispara A derecha, 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 derecha Tranquilo, tranquilo, era un derrape para quedar... ¡Qué fuerte estoy! Acabo de destrozar la puerta, Frank ¡Ja, ja, ja! ¡La pongo la puerta! Sí, 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 ha sido un fallo Déjame conducir mi coche Sí, 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 vale, ese no, ese no Sube No, pero a ese ponle Ha sido un fallo técnico, que no he calculado la puerta Vale, sí, entiendo, entiendo Y a tomar por saco la puerta Vale, no hay piedad con esta gente, eh ¡No hay piedad! ¡Aderby, sube, Aderby, sube! ¡Deja! ¡Deja ese! ¡Súbete, súbete! No, no, aquí, aquí, que esté... ¡Tome caso! Me cago en ¿Qué vas a dejar? ¿Uno bomba? ¡Se están yendo! ¡Se están yendo! ¡Pero, pero! ¡Qué cobarde, chaval! ¡Nos han dejado ahí! ¡¿Tú qué haces?! Pues yo me tumbo aquí, ¿sabes? Si se pira... No te subas a ningún helicóptero, eh Te han dejado C4 en ellos Aderby... Aderby, ¿qué haces? Un plan maestro No te subas a ningún helicóptero ¡Ah, pero que estás arriba! Es una... ¿Argutia? Aderby, te recojo, te recojo No me lo creo, como salga esto no me lo creo ¿Eres el de paracaídas? Que quieres subirte en... ¡No vas a ir, Aderby! ¡No vas a ir! ¡Cuidado! ¡Porque no vas a llegar al suelo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué rencorosos están, eh! ¡Están como dolidos! ¡Hombre, es normal! Después de eso que han pillado ¡Ja, ja, ja! ¡Mira el del helicóptero, mira! ¿Quieres pillar el segundo? ¡Ven aquí, Willy! ¡Ven aquí! ¿Yo? ¿Qué va? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Sube, ven aquí! ¡Sube, ven aquí! ¡Aderby, aderby, aderby, aderby! ¡Aderby, aderby, aderby, aderby! ¡Estaba dando fuego de cobertura! ¡Corre, corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aderby, vámonos, aderby, vámonos! ¡Si es que estás arriba! ¡No has bajado todavía! ¡Dios santo! ¡Mierda! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Aderby, la liada! ¡Has tardado mucho en bajar! ¡Has tardado mucho en bajar, tío! ¡Nos vamos de fiesta! ¡Que encima se ha hecho de noche! ¡Nos esperan en la puerta de la discoteca! ¡Nos vamos a... ¡A México, a Argentina! ¡Vamos a cero! ¡Nosotros no, a Argentina! ¡Argentina me reclama, Argentina! ¡Así, tranquilitos, ¿vale? ¡Argentina nos reclama, Vegetta! Vegetta está ahí en el coche porque tiene que haber de todo, ¿sabes? Pero en realidad... ¡Pam! ¡Pim pam! ¡Se la colamos! ¡Pim pam! ¡Uuuuh! ¿Dónde vas, Fran? ¿Dónde vas? Se la colamos, dice. Vegetta lo máximo que ha hecho es mirarnos mal, ¿sabes? A ver si nos mulemos, ¿no? ¡Tranquilo, Alex! Lo podrás ver en el canal, ¿eh? Es verdad, Alex. Encima en dos canales lo tendrás esta vez. No te preocupes. ¡Empinicia! ¡Sin problema alguno! No te preocupes, que luego te corto el pelo con las salpas soltadas. En cuatro los han puesto ellos. ¡Fran! ¡Fran! ¡Vamoooas! ¡Camoooon! ¡Cuidado! ¡Pero vete! ¡Pero vete! ¡No te quedes aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Fran! ¡Cuidado! ¡Piro el coche! Tranquilo, vámonos. Argentina, México... ¡Y Chile! ¡Y Chile! ¡Y Chile! ¡Vámonos a Chile! ¡Vámonos a Chile! ¡Vámonos a Chile! ¡Corre! 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 ¡Arranca! ¡Que nos matan! ¡Que nos van a matar estos! ¡Qué tal ha quedado! ¡Son unos panolis! ¡Vámonos! ¡Vuelo! ¡Quiero más sangre! ¡Vuelve una poca! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡A Chile definitivamente! ¡A Chile! ¡Pero menos México, Argentina y Chile! ¡Que cagados! ¡Que cagados! ¡Que cagados! ¡Que cagados! ¡Que chaval! ¡Menuda tontería! Es decir, vosotros os lo hemos puesto... ¡Es una tontería! ¡Eso no vale! ¡Que Fran ahí! ¡Ahí se la jugó a Fran, eh! ¡Ahora que ha pillado! ¡Ahí se la jugó a Fran un poquito! ¿Pero qué hacen, tío? ¿Dónde van? ¿A Chile? ¡Madre mía! Se la hemos dicho como cuatro veces, tío Y siguen ahí preguntando, ¿sabes? De hecho, podríamos... Podríamos decirlo desde el edificio más alto Exacto, y... e ir en paracaídas hasta Chile Me han dicho que está aquí al lado, ¿sabes? ¡No problemo! Venga, va, quedamos con vosotros en el edificio grande ¡Aquí podemos firmar las paces! ¡Tengo! ¡Willy! ¡Willy ha decidido firmar las paces primero con el suelo, dándole un abrazo! ¡Ha sido un abrazo súper fuerte, eh! Tío, no sé ni dónde estoy ya Bueno, pero... ¿venís aquí o no? Sí, sí, pero esperad... Sí, estoy yendo por Fran ¿Dónde está el Vegetta? ¡Quieres el helicóptero! ¡Shh! ¡Shh! Ahí va Vale Vale Ok ¿Dónde están? Allí Fran Lo veo Vámonos No los diviso Dejamos de tontear ya, por favor, tío Oye, vamos para allá y terminamos ahí el episodio de los cuatro Nos van a intentar disparar Vegetta, seguro O sea, si nos disparan, da la vuelta y... Vamos a hacer... es decir, podemos firmar las paces con botellas ¿Vale? No, hombre Celebrándolo Je ¿Sois tontos? Que no nos disparéis Claro, claro ¿Quién está disparando aquí? Tío, ¡dejad de disparar, Panolis! Es imposible Es imposible Es imposible ¿Nos dejáis de disparar, por favor? Sí, sí, sí Je Sube, anda, sube, sube Nosotros somos señores que cumplimos, sube Eh, nosotros somos gente de buena, no como vosotros Gente de buena Vale, 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 ya te pillo, ya te pillo la estrategia, vale, vale Subes de espalda para que no nos den, vale, perfecto No, no, para de disparar leches Tío, en serio, ya, o sea, ya, ya, tío, ya ¿Pero quién está disparando aquí? ¿Vosotros? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aterriza, anda, aterriza Sí, C4, ahora lo llevamos aquí en el... ¿Bajamos o qué? Baja, baja, que sí Baja, baja, baja Es que la han liado, fijo que tienen C4 o algo ahí... Que nooo Que yo quiero firmar la paz también, tío Espera, vamos a firmar la paz Eso sí, el que la lie Aquí será penalizado por la crew, eh Y puede llegar a la expulsión Eh... Vamos al... 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 al helicóptero Baja, baja, baja Deja el helicóptero ahí Equipo, eh, equipo, la crew y... Uh, Willy Es que tienen C4 ahí abajo, tío Que nooo Pero es que C4 hay aquí, si no hay C4 Tiene 10 segundos Si no... Vegetta se te echa de la crew Me quiere dar... tú, tío Que mala gente, eh Vegetta... Que mala gente Vétale, a ver, a ver si, vétale No, no, no ¡Pero salto del ángel! Se pira ¡Aonde vas! ¡Activamos! ¡Comando! ¡Activamos! ¡Ataque comando 3! ¡Ay, ay, ay, ay! Ha quedado probado, Willy ¿Quién han sido la mala culpa a la gente, no? Sí, 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 aquí ha quedado más que probado